El proyecto del Dr. Miller es crear un nuevo mundo donde las enfermedades y las adicciones ya no existan. Encontró este antiguo hospital abandonado y lo convirtió en un templo de ciencia y conocimiento. Aquí puedes regresar a ser alguien, recuperar tu vida, vivir tus sueños. Vamos. Yo, la neta, me drogaba para librarme de mi jefa. Fregaba mucho. Quería que chambeara o que estudiara, pero siempre estábamos en la casa y yo lo único que escuchaba es cómo se quejaba. Yo, la verdad, me sentía agobiado. Y... Y ya. Eso es todo. Muchas gracias, Adlo. ¿Hay alguien más que quiera tomar la palabra? ¿Nadie? ¿Qué tal tú, Camila? ¿Hay algo que nos quieras compartir? No te preocupes. Aquí nadie te va a juzgar. Todos los que estamos aquí venimos a apoyarte, a cuidar a ti, ¿ok? Desde ahora somos tu familia. Adelante. Soy... Camila, Borges. Desde... Desde niña he sentido que... no tengo la vida que quiero. Y veo a los demás y me pregunto... ¿Por qué mi vida no puede ser así? ¿Estás bien? Ya no quiero estar aquí. A ver, tranquilízate. Cuéntame, ¿qué tienes? Calma. No, no puedo calmar. Ya no quiero estar aquí. Me están haciendo cosas horribles. ¿Qué pasó? Me inyectan cosas. No me quieren decir qué es, y luego... Luego me dicen quién eres, de dónde vienes, que quién es tu mamá, ya... Ya no quiero estar aquí. Pero ya hablaste con el doctor Miller, sí te explicó, ¿no? Sí. ¿Qué? Estamos salvándonos, ¿no? ¿Por qué crees que tanta gente nueva que entra desaparece? Dime. No sé. Ya no quiero estar aquí. Sincero. OK. ¿Qué haces aquí? No voy, perdón. Ustedes no deberían de bajar aquí. ¿Y tu acompañante, Lía? ¿Dónde está? Está muerta. Tuve que matarla. Ya. Espero que no fallen esta vez. Y con Julia. Es tan buena persona que... al enterarse que mi hijo está en peligro hará lo que le pidan. Le vendiste tu alma al diablo. Espero que no te arrepientas. No, no, no. No entiendo. Tiene que haber algo más sobre Miller. No, pues no, no hay. Es como si no existiera, como que hubiera borrado todo. Lo único es esta frase que dice que los hombres estamos en la tierra para corregir los errores de Dios. ¿Qué clase de hombre escribe algo así? Qué loco, ¿no? Qué horror. Yo voy. Pregunta quién es. ¿Quién? La doctora Arias. No hablas. ¿Qué ta que viene armada? Solo quiero hablar con Julia. ¿Está? Julia, no está. Pero pásala, puedes esperar. Mau, qué bueno que llegaron. Pasamos al Ministerio Público a levantar la denuncia de la desaparición del niño. Y de Camila, pues, no sabemos nada. No, es que sigue sin contestar. Sí, a nosotros tampoco nos contesta. Hablé con Fátima y con la enfermera, pero dicen que Camila las corrió a la casa. ¿Qué? Está peor de lo que pensaba. No, a mí lo que me preocupa es que le haga algo a Daniel. No, 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 no. A ver, no digas eso. Mi hermana está muy mal, pero sería incapaz de hacerle algo a su hijo. Sí, está bien. No, no sé cuánto me viene. De acuerdo. Claro, sí, yo le digo que te espere. Bye. Era Julia. Va. Que está llegando de Los Álamos y en cuanto salga del aeropuerto se viene para acá. Pero yo quería hablar con ella. No se preocupe, ya viene para acá. No, es que no tengo tanto tiempo. No, doctora, por favor. Siéntese, le puedo hacer una pregunta con todo respeto y sin que se moleste. El otro día, ¿por qué? ¿Por qué no sacó una pistola y se fue muy asustada? Porque claramente les dije que yo no podía ir a la policía. Ya encontré otra manera de arreglar las cosas. ¿Qué cosas? ¿La muerte de Tomás? ¿Esa la puedes arreglar? ¿O lo que le hicieron a Julio? Mauricio, necesito hablar con ustedes. Galina, no creo que sea buen momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sabemos en dónde está Camila y se llevó al niño. No, bueno. Esto de desaparecer parece un mal de familia. Galina, Galina. ¿Qué necesitas? Tengo que decirte algo muy importante. A ti y a Erika. Y bueno, también a Julia. Y antes que nada, perdón por no haberlo dicho antes, pero... ¿Qué? ¿Qué, Galina? ¿Qué? Habla. Ay, Mauricio. Tu papá y Camila se aliaron para desaparecer a Julia. ¿Qué? Sí, ellos lo pararon todo. Querían deshacerse de ella. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque tu papá me lo dijo hace un par de años. Yo creo que necesitaba sanar su conciencia. A ver, lo que tú estás diciendo es que mi hermana estaba involucrada con esa gente. No puede ser. Sí, y si no lo dije antes fue para proteger a mi marido, pero ya no vale la pena que siga guardando sus secretos. Yo no me puedo casar sin mi hermana. Tu hermana trató de besarme ayer. Eso no es cierto. Sí. Mientras dos más en el sofá. Camila, no me puedo haber hecho una cosa así. No sé cómo es capaz de eso. Yo sé que tú la quieres, pero ella no se lo merece. No te creo. Entonces confías más en tu hermana que en mí. Tú la echaste, ¿verdad? La corriste. Sí. Pero es que tú no tenías ningún derecho. Esa decisión era mía porque es mi hermana. Tu hermana solamente te está haciendo daño. Míralo. Bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir discutiendo. Mauricio, me voy a ir. Julia, mi amor, ¿a dónde vas? No sé qué y se. No sé. Camila, ¿dónde estás? Camila, Camila, ya estoy aquí afuera. No, 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 pero ¿por qué me está llevando? ¡Camila! ¡Camila, por favor, Sal, me está llevando! ¡Camila! Por favor. Por favor. No, por favor. ¡Camila, por favor! Mi hermana fue la que me entregó esa gente. Hay que llevar a todos los cadáveres al crematorio y prepararlo. ¡Rápido! Señor. Tantas vidas sacrificadas. Y todo porque Arias no compartió conmigo lo que sabía. De todas maneras, usted no lo hubiera escuchado, doctor. Perdón. ¿Cómo están nuestros invitados? Camila está un poco nerviosa. Tal vez, si lo hubiéramos traído sin el niño... El niño es una pieza importante en esta negociación. Claro, pero no está pensando hacerle daño, ¿verdad? No, pero... Es demasiado tarde para sentimentalismos. No, no es eso. Entonces, ¿qué es? No, nada. No te preocupes por Camila y su hijo. Preocúpate por el proyecto. Sí, señor. ¡Vamos, rápido! Hay que llevar todos los cadáveres. También este. Tenemos que limpiar toda la clínica. ¡Apúrense! Estos son los resultados de la última encuesta. Reynoso ha subido, ¿no? Bueno, a la gente le gusta el cuentito este del esposo arrepentido que quiere recuperar su matrimonio y esas cosas. Es un cerdo este tipo. Pues sí, ya. ¡Fuera! ¿Perdón? ¡Que te largues! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡No me hables así! ¡No te largas! ¡No me largo hasta que no me expliques! Calina ya me contó todo. Está bien. Está bien. Está bien. Si te contó lo del secuestro, yo lo único que quería era extender un par de días más para que la preferencia electoral estuviera conmigo en una especie de chacalla. Tu hermano no la iba pasando. Calina, cállate, porque eres increíble. ¿Qué? Yo ni siquiera vengo a reclamarte de eso. Siempre supiste dónde estaba Julia y tú tuviste que ver con su desaparición.